Y en la categoría de Periodismo Digital Universitario, los alumnos del portal aficiononline.com ganaron el primer puesto en la categoría libre con su documental Transmedia España 82, Perú rumbo al Mundial. Este trabajo está hecho en equipo, somos como 13 personas que estamos ahí detrás, cada uno con sus personalidades y de alguna manera logramos acoplarnos para sacar un producto bueno. Felicitamos a todos los alumnos que a través de su trabajo y dedicación lograron obtener este reconocimiento tan importante para el periodismo de calidad. A los docentes que motivan y guían a los alumnos en su camino profesional y al doctor Johan Leuridon-Heiss por su aporte al desarrollo académico y a la difusión de valores.